Oración antes de iniciar el rosario. San Judas Tadeo, mi alma te saluda y mi corazón confía en tu gran misericordia. Hoy me pongo en tus manos para que dirijas mi vida por las sendas del bien. Aquí me tienes, deseando estar en tu presencia. Ayúdame a ser sincero y honesto contigo, que no te busques solo por obtener un milagro o un favor, sino que sea el amor por ti lo que me mueve a seguirte. Estoy dispuesto a esforzarme para escucharte, a ser perseverante en la fe. Permíteme que sea signo vivo de tu amor, fiel reflejo de tu ternura. Líbrame de la gente perversa, aleja de mí a todos aquellos que viven enfermos de odio y maldad. Regálame la luz de tu Espíritu Santo, para dar testimonio de la grandeza de tu amor. Señor, necesito tu bendición, tu protección, tu salvación, para nunca apartarme de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí, a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Amén. Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rueguen por nosotros. Santos apóstoles, rueguen por nosotros. Santos apóstoles, rueguen por nosotros. Ofrecimiento del Rosario Glorioso apóstol San Judas Tadeo, abogado eficaz del bien de las almas, conduce al Señor mi petición para que, si le es aceptable, consiga lo que pido. En este momento, haz tu petición. Piadosísimo apóstol San Judas Tadeo, obrero infatigable en la viña del Señor, propagador solícito del Santo Evangelio, atrayendo al seno de la Iglesia Católica con tu predicación, a los que estaban en las tinieblas del gentilísimo, presenta ante el trono de nuestro Dios lo que por tu mediación yo pido, y alcánzame del Señor esta gracia. Mas si mi petición no fuera conducente a la mayor gloria de Dios, honra tuya y bien de mi alma, pide por mí lo que más me conviene a estos santos fines. santos apóstoles, rueguen por nosotros, santos apóstoles, rueguen por nosotros, santos apóstoles, rueguen por nosotros. Primer misterio San Judas, electo apóstol Imagínate una mañana muy hermosa, a Cristo irradiando paz, que se hace rodear de todos sus discípulos, y principia a escoger dentro de ellos a los que serán sus apóstoles. Los va nombrando, y entre ellos es digno de tal honor, nuestro patrón, San Judas Tadeo. Pídele que así como él aceptó el honor y la cruz del apostolado, también tú lo imites en ello. santos apóstoles, rueguen por nosotros, santos apóstoles, rueguen por nosotros, santos apóstoles, rueguen por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. San Judas Tadeo ¡Socórreme en esta necesidad! San Judas Tadeo ¡Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu! San Judas Tadeo ¡Gloria al Padre, y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo! ¡Sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados! San Judas Tadeo ¡Ven en mi ayuda y líbrame de todo mal! Segundo misterio, San Judas generoso en su amor. Con tu imaginación y sentimiento, trata de empaparte de este ambiente infinito familiar de la última cena. Las palabras de Cristo caen como lluvia fecunda en el corazón de los apóstoles. Judas Tadeo, lleno de amor, pide al Maestro que no solo se dé a conocer a ellos, sino también a todo el mundo. Así es el amor, generoso, donación. También tu procura dejar ese egoísmo fino, espiritual, y trata de hacer que otros participen del bien que has encontrado en Dios. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 ¡Gloria al Padre! Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Tercer misterio. San Judas con la flama del Espíritu Santo. Considera el cenáculo lleno de recuerdos y de oración. Ahora, animado con la acción del Espíritu Santo entre los apóstoles y discípulos de Cristo, junto a María Santísima, veamos a nuestro Santo Judas Tadeo, cooperando en su dúctil instrumento de Cristo. Pidamos, pidamos, nos esforcemos en no poner obstáculos, sino más bien, abrirnos a los designios de Dios y actuar en su consecución. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de nuestros pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 ¡Gloria al Padre! y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Cuarto misterio, San Judas labora en silencio. Como otro de los apóstoles, San Judas no aparece actuando en primera fila. No es alabado por nadie, pero actúa con el mismo interés. Trabaja por Cristo, misiona, cura enfermos en el desconocimiento y la oscuridad de un cualquiera. Pero Dios lo premia, haciéndolo instrumento vivo de su inspiración al llamarlo, a ser autor de un libro de la Biblia. Pidamos al Santo nos haga valorar el trabajo gris, rutinario, sin nombre de cada día, y así conquistar el premio eterno. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Quinto Misterio, San Judas, mensajero de Cristo, imaginemos las vastas regiones de Asia y Persia, sus caminos polvorientos y sobre ellos los pies del mensajero de la paz. San Judas, que los recorre llevando la buena nueva, es San Judas quien logra sembrar la palabra de Dios y la riega con su sangre. San Judas Tadeo, pidamos que aceptemos la incomodidad que nos acarrea el gastar nuestro tiempo, dinero, palabras, oraciones en hacer un bien real a nuestro prójimo. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de nuestros pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, socórreme en esta necesidad. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. San Judas Tadeo, ven en mi ayuda y líbrame de todo mal. Credo de los Apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, apóstol de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar lo que te pedimos. Santo, prodigioso, glorioso San Judas Tadeo, honor y gloria del apostolado, consuelo y amparo de los afligidos pecadores, yo te suplico por la corona de gloria de que gozas en el cielo, por el singular beneficio de ser pariente cercano de nuestro Salvador, y por la veneración que tuviste a María Santísima, me concedas lo que te pido. Así como estoy cierto de que Jesucristo te honra y nada te niega, así también experimente yo tu protección y consuelo en esta urgente necesidad. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. San Judas Tadeo, escúchanos, te pedimos, te rogamos, te suplicamos. Tú que eres el santo primo de Jesús, el ministro de Dios, tú que todo lo puedes, lo fácil, lo difícil, lo imposible. Danos tu mano, tu corazón, tu poder. Danos esto que nos es necesario, y danos sobre todo el amor de Dios y el amor para el hermano. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Glorioso apóstol y mártir San Judas Tadeo, cuyos rasgos y talentos hemos ensalzado. Tú que usas estos dones para llevar a Cristo a muchos, ruega por nosotros para que con la presencia de Cristo aumente nuestras vidas. Ruega para que podamos renunciar a todo hábito pecaminoso y nos refrenemos de toda acción egoísta que experimentemos. Siempre tu intercesión en el peligro y la dificultad y que podamos alcanzar con seguridad el cielo para adorar contigo a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús. Bendito sea el Inmaculado Corazón de María. Bendito sea San Judas Tadeo en todo el mundo y por toda la eternidad. San Judas Tadeo, sé mi buen abogado y alcánzame de nuestro Dios el perdón de mis pecados. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.